Hemos dado muchas vueltas, hemos hablado mucho del bipartidismo, hemos visto cómo crecían, aparecían otros partidos políticos que iban a regenerar la política española, hemos visto lo que han quedado. Miren, el rey ausente, una tarea para Felipe VI, conseguir que Feijó y Sánchez vuelvan al bipartidismo. Dicen que el padre, Juan Carlos I, desterrado por su hijo, dicen que ya se habría aplicado a la tarea, dicen. La pregunta es si el bipartidismo progre es deseable. Y dicen en esta información no, pero al menos saldríamos del gallinero que ha pasado con esta idea de no al bipartidismo, no a concentrar el poder en dos partidos y vamos a abrir a la regeneración política con nuevas ilusiones como Ciudadanos, Podemos, Vox, PN y todos. Bueno, Vox está ahí, pero vamos, que al carajo uno detrás de otro. Desde la misma transición se ideó este régimen político que estaba ideado desde fuera de España. Pero quienes idearon esto conjuntamente con toda la trama político-jurídica que existe estaba inserto el bipartidismo. Nunca se ha intentado huir del bipartidismo realmente. Ahora con la perspectiva que tenemos, Vox que sigue existiendo y quizá habría que apartarlo y dejarlo un poco al margen al respecto, pero desde luego Podemos, Ciudadanos, aquel partido que duró tan poco que fue UPyD, lo que venían era apuntalar el bipartidismo. No venían, hablaban de una nueva política, hablaban de todo este tipo de cosas, de romper el bipartidismo expresamente, pero lo que venían era apuntalar. En aquel momento el bipartidismo estaba cuestionado, había un hastío por este PP-PSOE que en el fondo defienden exactamente lo mismo y desde luego que conservan los mismos principios elaborados por el uno cuando llega al otro los mantiene. Estos partidos lo que han hecho es apuntalar ese bipartidismo, olvidar aquellas dudas que había acerca del bipartidismo y dejarnos para otros 20 años un bipartidismo robusto, fuerte, que es el que tenemos ahora y que no hay visos de que vaya a ser roto ni mucho menos.